Bienvenidos a Minuto de Descanso, un flash de boxeo de hoy y siempre. El Sanpedrino Lorenzo García fue un boxeador distinto. Tenía un juego de piernas increíbles, era un gran tiempista, contaba con velocidad de manos y un estilo personal que lo hacía único. Fue un producto del gimnasio El Grillo de San Pedro, pero por sobre todo fue la obra maestra de su entrenador, Abelardo Castillo, un hombre que lo formó con la premisa de pegar y no dejarse pegar. Tuvo su chance mundialista en 1984 con el invicto Johnny Bampus por el título que había dejado vacante Aaron Pryor. Estuvo muy cerca, con una derecha corta y precisa, logró poner en la luna al norteamericano en el cuarto asalto, pero no le alcanzó y perdió por puntos, en fallo muy cerrado. Es que Lorenzo tenía muy buena técnica, pero escaso poder de definición. Campeón argentino y sudamericano ligero, difícil por su estilo uvidizo, fue permanentemente un dolor de cabeza para figuras en ascenso, ganándoles a Ubi Sacco y Jorge Locomotora Castro en el momento que estaban para dar el salto internacional. Lorenzo ya partió, pero vive en el recuerdo de los fanáticos que supo cosechar.